El Pontevedra rompió su mala racha y truncó la buena dinámica de un Burgos que no supo aguantar la ventaja en el marcador. Los granates salieron mejor al terreno de juego y las primeras ocasiones claras fueron suyas. Primero en Ekoizmendi envió por encima de la portería con todo a su favor y posteriormente Jacobo estrelló un cabezazo en el poste antes del minuto 10. Los blanquinegros no estuvieron finos en ataque en el primer tiempo pero se pondrían por delante nada más comenzar el segundo en una buena jugada culminada por Carlos Ramos. La reacción de los gallegos no se hizo esperar y con un cambio de sistema y dando entrada a dos jugadores de ataque encontraron su premio. En el minuto 67 un error de la zaga al despejar lo aprovechó Alex González, uno de los recién incorporados, para poner las tablas. Diez minutos después un nuevo fallo defensivo en este caso de marcaje permitía a la segunda permuta el recuperado Mario Barco cabecear al fondo de las mallas un centro de Miguel Loureiro para culminar la remontada. El equipo de Mandiola intentó buscar el empate sin peligro real y lo que pudo llegar fue el tercero de los locales pero Toni Lechuga salvó el tiro de Mateo Ferrer. Gracias. Gracias. Gracias.